No, pero yo en visita del vuelvo Andamos, andamos Andamos, andamos Andamos, andamos Cabala, ¿ves? ¿No cachas un pedacito de carne? ¿Qué? ¿Mato vaca? ¡Pipi! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, Daisy! ¡Cuidada que le traigo un chicle de respeto! ¿Qué te pasa, Nayeli? ¿Qué te veo tan...? Ya conoció la vista de David Ah, sí, la... Esa fresita que anda con él Sí, esa cara de guayaba ¿Ya la vio? Sí, por ahí me la encontré Abrazándose con David No sabe la clase de hombrecito que es David Y a saber cómo fue que le ha dado En su casa, porque David está feo, sinceramente Y nosotros Ni sé, porque anduvimos con él Que estómago más grande de nosotros también ahí ¿Qué pasa? Bueno, a vos te... Te hizo lo que te hizo Gracias a Dios No tuvo el placer Ah, no, pero ya casi No, pero no... Pero lo besó No, tampoco, ni lo tocaba Bien, pero la tocó Ah, no... La manotió Solo un día que me quise agarrar a la fuerza el muy desgraciado No, pero le tocó No, pero a la fuerza no es por muy... El punto es que la conoció, ¿verdad? Ah, sí, es toda fresana Que no sé, que como que ciudad Como que fuera la última Coca-Cola del desierto Digo yo... Yo creo que quizás hasta se la tiró David por eso Imagínese allá diciéndole que el terreno y el ganado todo era de él Y que hasta el rey había comprado Imagínese todo lo que escuché A ver, ¿qué más? Ya le dijo que tenía avión privado No, le dijo que tenía una gran mansión con piscina Y un jacuzzi y no sé qué más Yo como yo no sé cómo se llaman Yo como yo no sé cómo se llaman los pueblados Donde uno se baña Entonces yo más o menos así escuché Pero el punto es que... Ay, no voy a tomar las picas de avión Y ella cuando venga a dar cuenta Pero que ni para comprar una libre de frijol tiene, imagínate Cabal Porque yo una vez le dije David no tenés un huevo para hacerlo picado ¿Cómo lo querés? Me dijo picado en realidad Picado híjole Y no sé si confundió las cosas Porque yo... Otro huevo tenía Ajá, yo comérmelo quería Pero el otro me estaba dando Pero el punto no es ese El punto es que... No Con la clase mujer que anda Mire si este cuerpecito viene amargado de la vida ahorita Me supongo como vos andabas detrás de ese esqueleto Me supongo lo que sentís ahorita No, yo para mí Lo mismo me da, no me importa Ay, a mí también me da lo mismo Pero lo que quería nomás era contarle Porque yo no me puedo quedar aquí Es que no me puedo morder la lengua Entonces por eso le vine a contar Entonces desahogate Aquí estoy yo para escucharte todo Ay, sí Ay, desahogémonos Porque usted también viene un poquito Ay, no me digas que no No tanto, no tanto Porque yo no sentía nada por ese hombrecito Ay, horrible ¿Cómo? Yo creo que quizás le dijo que tenía dinero Bien Yo creo que le está pagando lo de chiche Que le decía a aquella que tenía dinero Y cuando vino a ver ni un chico tenía Le dijo Ay, no te preocupes Le dijo Es que yo cama capri tengo ¿Cuál capri? Una de petate que tiene Y él le dijo No es que capri nada A ver, y no una de palo ha hecho allí Bien de segura Bueno, pero lo que le quiero decir es que miren Yo Usted me conoce como soy Y yo no voy a estar Yo no voy a estar en paz Hasta hacerle la vida imposible, David Me imagino Que la vida dejada Terminó su relación La termina Porque lo que quiero es que se termine solo Con el perro Si se tos solo No importa que quede con algún bicho Así, así te voy a hacer una pregunta Y vos que ganas con eso Ah, pues Es que pregunta la suya Pues si, porque imagínate Ahorita porque somos amigas Que anteriormente Tú no me hiciste la vida imposible Por eso te digo Pues que gané Este No sé Solo echarte No, 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 no La verdad que me sentí muy tranquila En haber logrado lo que yo siempre quiera Con eso Tú estás tranquila Claro Digamos que esa no le va a hacer muy bien Es Pues Así como me hiciste la vida tú a mí No, pues O peor tal vez Bien peor Porque Esa que estás viendo David Como que no mucho Me cuadra De verdad No, yo Los videos Pues allí tuvimos una pequeña discusión Pero la verdad a mí no me importa No me gusta andarme metiendo en la vida de otra persona Ay, pero a mí sí Es que la verdad No, claro Yo siento que para esto nací Yo siento que este cuerpo ya no tiene solución Yo siento que este cuerpo ya no está trabajando Yo creo que va a haber un día Que te van a volar la lengua de nadie Ay, que me lo huelen Me sale otra Me imagino Es que tú no tienes Para qué decirte Si te andas metiendo en cualquier relación Yo no sé qué No, no, no en todas Son las que me conviene realmente Bueno, pero Porque si David Realmente Es de ese ganado que tiene Pues me conviene a mí bastante No, no Le vas a quitar alguna Ah, no Este, ninguna vaca No, pero ¿Por qué pues? Tal vez tiene ganado Pero en la cabeza Vos ese no tiene nada Vos A lo mejor No, pero No, que se sabe A veces la gente no lo hace por gusto Ni a él Y si yo lo conozco Entonces lo que quiere hacer Es investigar Si yo lo conozco No tiene nada Que en vez de prestandome 10 dólares han dado Si ese no tiene nada Ah, con razón Me dijo una vez a mí Que fuimos allá Por Carazuz Que le quitaron una torta Porque no tengo ni una porra Pues ese Es verdad Ya me acordé Yo creo que eso Quizás la muchacha tiene algo Algo por ahí Y yo le dije Yo le dije Que quería algo por el bocón Me dije Que estaba quitando un vaso de agua Y yo le dije Que el agua no me gusta Entonces Pidió fiados Un jugo del valle Y te fijaste Que esas del río Las ibas ibas a traer Y vos no te ibas a traer A ver Pero lo que le quiero hacer Miren 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 Toda fresa Si así le veo yo Que toda mi miada Que no se que Ay como que nunca andaba en el campo Y yo ya Ay no que estas son una hoja Si pero yo le encontré ahí Que miedo le tenía a la vaca Imaginale Ay me desmayo Ay si usted Si Y vos que haces todo Te has tirado Miren Si Y a la vaca le tiene miedo A un chivito le digo No bechelo No pero David En todos los caminos Me estaba encontrando Porque este cuerpecito Como le digo No puede estar en paz Y no naciendo en una maleta Me imagino Esta yo siento que para esta es una simia Mira Mira No se me quita De una picazón de disc Pero Yo creo que te voy a rellenar una escoba fíjate Para que te luce Para que andes paseando en cualquier parte Así no te vas a escapar Sí porque bicicleta no puedo manejar Lastimosamente Una escoba sí Ya me imagino donde la voy a comprar Cabal ¿A dónde? Ahí en Garacuz Ah va es No pensé que me iba a decir que es una tienda Pues sí Este Bueno es que No bechelo La verdad que No pero va a haber alguien que se la va a quitar Y entonces va a estar ahí Es verdad Que hay alguien que de la quita De la quita Buenas señorita Buenas ¿Qué están vendiendo? La Nayeli crees Vendiendo pizza Ay que rico No be de la otra ¿De la que le gusta? De la otra De la otra Lengua sapo Siempre Ay que bonita Esta preciosa Ay tan bello Si ¿Pues vivo? Si ¿Y qué? Ay contame ¿Quién lo que se trae ahora? ¿Le cuento yo o le cuento a usted? No yo O vos me se trae Ay yo te voy a contar Ya viste la novia que se consiguió Toda la viva Nada ¿Está vivo? Una nueva novia Y que no es usted pues Yo que voy a andar con ese Sinvergüenza ¿Quién va a andar con ese tengueres? Ah vaya O sea que hoy tiene una nueva novia Si Que le aproveche Miren que le funcionó ir allá donde hacen los amar Ah pues no Con razón aceptaba los papelitos allá en cara sucia Los que andan al lado Agua de bóxer le ha dado a la bicha entonces Y es bonita No me voy a avisar toda fresca Ay no ya decí la neta es bonita Mira está más o menos pero pero no No está más o menos Mira pues Mira pues Mira pues Planchado Lo que te quiero decir es que a mi me sabe mal porque Es que Ah porque vos se lo querías tronar No No Se lo tronó Se lo Te lo dijiste Mira que no te diste cuenta vos Mira pues Mira pues Es que los que nos miramos con la bicha Que es raro que por ti me viste tan bonita Impresionante Ah no que Ay no estás afuera Le envidia hija Le envidia Le envidia No y también lo encontramos allá diciendo que Mira como la cipota se puede fijar en lo interior Porque Es que Tienen en el interior Viste Por los parásitos Como me dijeron ahí a mi Es que por la carne nadie me está ni por los huesos Ay Dios Baja que se está chupando los huesos No me Ah Mira Ahorita si está diciendo hueso Pero cuando te lo tiraste ya no decían hueso No porque Ah no a allí le encantaba el hueso Ay que rico que haces ¿Usted le hizo de lado mío o de lado de quien? No No Ya pasó ya No 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 y dejen el cinismo de hablarle a esta cara de chay Ay si Lo que pasa es que me pidió perdón y por eso Nos pidió perdón Ay no Mira pues lo que te quiero decir No pero en serio está bonita la chava Está bonita Nosotros miraba porque este es tan feo vos Y a esa bicha le ha hecho caso a esa cara de caballo No No Y será que Ya tiene bastante de andar No Pues lo que yo sé que es un día Yo creo que sinvergüenza andaban conmigo Andaba con ella vos Pero yo digo que mucha paja le ha metido Por eso la bicha caída Sí Sí Porque David si tiene paja En serio Peor que vos Es peor que mi Sí Vamos a ver a donde va a ser el amarre Ajá Y ahora lo digo Oye la vieja que vende ajo Ahí está la sucia de herido Y como sabe vos Como sabe vos Porque yo sé que ella los hace Y me dijo que había un muchacho seco A mi esta cara de chancho no me lo hace Y como se cojo la de arriba No me lo meto que Es que tal ahí andas el venga venga Porque vos Callate vos Es que se cojo la de arriba ¿Cómo haces que conoces los lugares tú? Pues es que mi Oye el que no Bueno En serio un día tienen de andar Un día vos Y creo que ella se la echó Yo digo que Nayeli vos solo en el chal No Yo creo que ella le dio vuelta ya Si es claro Es que para que la bichita ya se la pide Mira Conmigo todos los días me decían Dame la prueba amor Es que David Mira hija se podían conocer Desde el año pasado Y que tal hasta ahora Es que David Pero lo bueno es que Es que bienvenido Y no andas muy lejos Solo con picazos del nico No por allá Por donde lo vio usted Allí por el patrero Allá vos como se llama Allá donde Va a dejar la vaca Don Goyo Diciéndole que era el ganado Y los terrenos Vuela vos Viera Y ese man Y ese man Hasta el bóxer anda roto Porque la vez pasada Le vi Vamos al río Me da pena Que cuando la bicha Es que vos Nayeli Ya estás pensando en eso Que yo solo lo haces Que yo solo lo haces De pena Ah En oscuro Ajá Vamos a ver Que yo voy a hacer Si Yo de Ay ya recordé Que tengo que irle a hacer Una visita mi amigo David Ey porque no vas matando A la perra Decir que tras leche vas Pues y Nayeli yo voy a irle a visitar A mi amigo Aaaaah No había caído Si Ajá Así puedes hacer Fíjate Porque yo no Vote si le nombres Pero en serio Esta bonita Esta bonita Es que yo no sé por qué Ustedes dicen estas cosas Yo voy vieja Pero grave Esta bonita Esta bonita Pero Yo no sé por qué Le hizo caso a David Es que David se jada Es que yo creo Que le ha dicho Que tiene casa a nadie Ajá No te digo por qué le digo Que tiene una mansión Como si llaman un volado Que si uno se baña así acostado Con espuma vos Depende si esos tucos Se llaman charcos Si son gente Se llama yacuzis Ese volado Yacuzas A ver Y no una charca Tiene una casa No No El haber dicho que hable En el invierno No tiene Porque obvio Si porque es que ni agua potable Tiene Cómo se va a bañar Imaginais No yo voy a hacerle una visita Por ahí Porque Ajá Esta bueno Anda Mira vos tenés labias El bicho ni se la puede Cuentier Yo creo que la bicho Se lo cuento a él Porque David Ajá Si porque cuando andaba conmigo Nada me decía Y la bicho La bicho La bicho Se lo cuento porque No Cómo vas a creer que me van a Es que aves como que le caen vos Ay no Si es de los pesados pululos Que cuando le tiras el anzuelo Pues en serio Si No pero yo ven visitar el huevo Andá vos Andá vos Andá Andá Anda a ver que cachas a alguien Cabala ves y no cachas un pedacito de carne Que mató vaca po Ah Que le pasa No sé Tal vez te dan algo Tiene algo ella verdad No no es muy No sé Nayeli en serio Porque no va a un psicólogo Es que la verdad Ya fui a varios Y yo siento que lo mismo quedo Es que la verdad A ver que tipo de psicólogos te tocan No me voy yo ya nací Yo ya nací con esto Y hago la verdad Yo creo que de beck de curar a ella Enloquecen a los demás Si yo creo que si No pues que lo bueno Que estén igual que uno Es que no hay los push Nada que Se le da cuenta una de las cosas Es que la Nayeli yo no sé Es que no 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 soy loca Soy mentira pues si No Nayeli Imagínate tú te andas metido en todo Ay no pero el punto es Mira Hacele la vida imposible Ay 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 por unas cosas. Yo creo que solo porque le dijo que iba a vender una tunca y le vio como 20 dolares que lo vio. Mentira, mentira. Yo con 20 dolares no le cansan a comprar papel higiénico a mi papi. Con 20 dolares. Con 20 dolares. Porque a mí nunca han dado pero ni 20 dolares quizás. No, ni 5. Ni 5. Si se ponen prestando. Si antes no venden. Está bien, está bien, está bien. Sí, Nayeli, está bueno. Está bueno. Ella es la vida imposible. No, yo no, yo no me encargo. No, Nayeli, deja de andarte metiendo en la vida que no te interesa. Vaya pues, es como quiere ver. Mejor váyanse juntas y... ¿A dónde nos vamos? ¿A usted aquí o allá? Porque la verdad... Aquí ve, aquí ve. No, pues... Vámonos, mejor así. Yo quiero ir a ver con una bolsa de agua de coco. Yo creo que voy a hacer pareja la mañana y me vamos. Como que voy a ir a visitar a David con intenciones de caerle a la chave. Y si está bonita. Voy a usar las labias. Ya me imagino que voy a... No, está ahí está. Vámonos. Bueno, lo único que sé es que voy a aplicar las labias. Lo único que sé es que voy a aplicar las labias. ¡Gracias!